vamos a comenzar con el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy además de otros temas en donde por ejemplo volvió a lanzarse en contra del próximo gobierno de Argentina Javier Milei el ultraderechista el conservador que ganó las elecciones y ya es presidente electo y ha iniciado el proceso de entrega recepción con Alberto Sánchez actual presidente de esta nación sudamericana bueno pues eh le vuelvo a decir autoritario conservador privatizador y todo lo que ya le comentamos el día de ayer bueno además de eso se refirió también al un en respuesta a uno de los cuestionamientos sobre la violencia contra las mujeres que se ha manifestado por parte de las estudiantes de los estudiantes también y han exigido resultados al director general del Instituto Politécnico Nacional el IPN bueno pues ya tomó la decisión el presidente a pesar de estar bajo esta controversia y que no se ha resuelto el problema pues ya le encomendó a la secretaria de gobernación que informe sobre ese asunto que lo acompaña un viaje que tendrá el día de mañana y le informe bueno le encomendó a través de Jesús Cuevas Ramírez parece que ahora es el encargado de darle las indicaciones a los secretarios de estado no ya le dice ahí le dices a la secretaria que nos acompañe y que nos informe no pues ya se imaginan a al vocero hablando el vocero hablándole a los nombre que barbaridad en fin pero pero bueno así es como así es como pasan las cosas allá en Palacio Nacional bueno a pesar de todo esto será ratificado de hecho ya lo fue ya afirmó el documento el presidente de la república el día de hoy por la mañana seguirá siendo el mismo rector el director ahí es director general del Instituto Politécnico Nacional vamos a escucharlo en palabras de López Obrador bueno son dos cosas este yo le voy a pedir a la secretaria de gobernación que se atienda eso y que cuando ella esté aquí porque vamos a a Acapulco vamos a tener reunión hoy y mañana que nos acompañe y nos explique sobre todos estos casos en donde se tienen que proteger a las mujeres se debe de proteger a las mujeres y que no haya acoso y que no haya abusos pero qué se está haciendo si ella podría venir y en el otro asunto si les digo que voy a a ratificar al actual director del Politécnico porque yo tengo este pues una buena opinión de su trabajo ya de una vez se lo aprovecho para que se dé a conocer porque a veces como te está esperando ¿no? Sí, sí ya aprovecho para decir que voy a ratificarlo este es más hoy en la mañana ya firmé sí a ver que te mande